¡Vaya! Un tiempo a la fecha algo anda mal Y un tiempo a la fecha algo no está bien Tenemos que entrar en razones Y no herir los corazones sin pensar No dejaré que esta agonía nos consuma más y más No dejaré que nuestro amor se vaya sin mirar atrás No dejaré que el tiempo y la monotonía nos consuma más No dejaré que tontas discusiones se apoderen ya de nuestro amor No dejaré dar miedo y la desilusión No dejaré que nada, pero que nada destruya nuestro amor Tenemos que entrar en razones Y no herir los corazones sin pensar Un tiempo a la fecha algo anda mal Un tiempo a la fecha algo no está bien Tenemos que entrar en razones Y no herir los corazones sin pensar Oye A un corazón no se hiere Tiene que entrar en razones Con el amor no se puede Eso se llama pecado, China A un corazón no se hiere Camina Repito Tiene que entrar en razones Con el amor no se puede Eso se llama pecado A un corazón no se hiere A un corazón no se hiere Aunque la flecha es cupido Si te pasaste de lista Ese será tu castigo Sube Sube Es la cosa como esta familia Compórtese Ay Solo quiero llamarte la atención Porque no me gusta tu talla Si se porta mal que se vaya Que se vaya sola, sola vaya Si se porta mal que se vaya Pa' la calle fuera de mi casa Si se porta mal que se vaya Por mentirosa y por celosa Si se porta mal que se vaya Por indisciplinada que eres Si se porta mal que se vaya Si se porta mal que se vaya Si se porta mal que se vaya Si se porta mal Camina Si se porta mal Si se porta mal Si se porta mal Ya no lava Ya no plancha Ya no quiere trabajar en la casa Que lo que tú quieres que le diga Si se porta mal que se vaya Pa' la calle Si se porta mal que se vaya Llegaron los saxofones Si se porta mal que se vaya ¿Y si no sabe? Pa' la escuelita Si se porta mal que se vaya La escuela hay que llegar junto a la Si se porta mal Disciplina Si se porta mal que se vaya Si se porta mal que se vaya Si se porta mal que se vaya Mano pa' la escuelita Mano pa'l Mano pa'l Mano pa'l Y si no quiere trabajar en la casa